qué onda banda les saluda ramé cadenas y pues bueno señores continuamos con el world truck de portal 2 vamos a ver qué tal nos va señores en estos episodios y aquí estamos en la misión 9 de 9 del que la sección 4 y seguimos con aquí con this layer 360 y les voy a dejar que irse presente y bueno continuamos con esto que es portal y venga a darle vamos a ir aquí de entrada ya tienes ocupado el luz en la barrera para que no mejor eran los bonitos y wey pero ya sé a ver voy a sacrificar me parece que madrid es así voy a sacrificar me voy a quitarlas quita la barrera voy a sacrificarme y voy a matarlos uno por uno porque me da tiempo de matar los tres de un tiro que chido si no ni pedo es así está nada más no vayas a morir con tanto está así de fácil ok ahora por acá se necesita un portal más bien nada más que hay que ponerlo estando dentro hay que poner así y este no puede ser no se puede quitar porque es el fijo no podemos brincar pero sí mira si no ven casi ya te lleva pero no sé por qué me siento que algo estamos haciendo mal que necesitábamos el puente si wey porque no hay que llegar a dos allá y necesitábamos el puente de hecho pues a morir se ha dicho tú pone entonces el... el este... el reguilete este lo del elevador ajá tú pones esas cosas yo pongo los puentes ok a ver vamos desde acá nada más no te vayas a equivocar de botón acá dejaste el naranja acuérdate oye pero... de todos modos es una troleada a ver oye si wey porque el puente está... a este paso esperemos que la pila de combustible se enrique en dos millones de años y que la explosión encienda el sistema ¿qué rayos? a ver luego no tenemos que hacer nada con el centro no, ya sé, ya sé wujuu ahí está wey ya llegué ah ya llegaste ya pero me faltó yo ah para eso es el puente para eso es el puente para eso es sí ya 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 ok ya tengo el puente aquí si nada más tenías que cambiar de... ponías abajo ¿no? el... el de este y ya ok y ahí está ahí de una vez pongo el puente las... torretitas Rolls y... pon el S ok... acá y ahora... se va a quitar ponlo... ponlo en... ¿qué rayos? se va a quitar oh... no... my god vamos a morir nooo ahí está, ahí está wujuu ¿sí? ¿llegaste? sí, que ahí sí jajaja como carajos llegaste aquí era el objetivo eso era todo lo que había que hacer wey ¿qué rayos? ahora... no hay un portal por... ah... ¿qué tiene que pasar primero eres tú entonces? sí, sí más bien ah, voy a tener que... entonces ¿qué? que suicidarme wey jajaja 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 no, pero te tengo la mala noticia de que no puedo hacerlo eh ¿por? jajaja no, no me dejas saltar, mira oh... jajaja no salta wey jajaja 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 no hay manera de suicidarme yo creo... tal vez ya no pasen los robots a ver, intenta hacer tú lo del puente solo jajaja jajaja ah, cierto, a lo mejor ya no pasan los robots a ver jajaja y acá jajaja jajaja sí, de hecho ya no pasan los robots jajaja jajaja ahm ... ya fácil y sencillo llegas hasta acá ¿pero cómo llegaste? ¿a dónde tengo que llegar? ah, allá abajo, no lo vi, no lo viste nada más le haces hacia adelante para que caigas y ya Pues hace ratito Si hubiera llegado Pero Ahí está No sé qué carajos pasó Lo bueno es que ya estaban Los robots A ver Lo mismo Allá cubrí Allá tú pon Uno ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo pones? ¿Acá? ¿Hacia arriba? Ajá ¿Y el otro dónde? Acá Y ahora hay que ir jugando Con Los robotsitos Los trolls Tú eres el del puente Ay pero ¿Dónde están los? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Me mató A ver Dale tú tienes que ir primero Y Sí ¿Bañés? ¿Me están matando? Me están matando ¿Me están matando? Me están matando Estoy 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 Y ahora, espera Ah, la tienes que poner Ah, mira, ahí de hecho Ah, tú tienes que poner ese A ver, a lo mejor nos podemos aventar por acá Ah, sí ¿Llegaste? Sí, sí llego Ok Y Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde tenemos que llegar? Para allá, ¿no será? Ándale, sí, entonces aviéntate Al de acá Pero, ahí, así Ok Sí Muy bien, ¿eh? Está todo bien, pero Sí Nada más no nos vayan a rodear Por ahí, algunas torretitas o algo Tenemos que llegar allá Les abre uno Aquí Muy bien Aquí nada más habrá que movernos Porque si no, no caemos justamente en la plataforma Plataformación Ahí está Objetivo completado Listo Eh, ¿qué rayos? Como que volaje me Chó para atrás esto ¿Qué? Todavía falta más de la misión Todavía falta Ay, güey, robots Mira Aquí hay que agarrar esto Para acá Pero antes de aventarnos Necesitamos también el puente O un puente O un puente por ahí ¿Dónde está el puente? El puente lo agarro yo aquí Ahora yo seré el controlador del puente Ajá Ponlo ahí Ya nada más burlate de ellos ¿Qué onda, putas? ¿Qué onda, putas? Y ahora Ay, que tanto ya no supe cuál Puede ser el que agarrar Mira, allá abajo vienen esas cosas Entonces el puente lo debes de poner Yo creo que por allá Una cosa así Por acá ¿No será? Ajá Mira ahora No sé en dónde carajos Yo creo que el portal Tú lo tienes que poner ahí Donde yo puse el puente, güey Así más bien Uy, pon rápido esa cosa Reacciona, Ramex No supe en dónde, güey Ah, desde aquí no hay tanto problema A ver ¿El puente? No, no, no Todavía no, todavía no ¿Qué carajos? Yo agarro el puente mejor Es que me emocioné, güey Porque como vi que no estaban los robotsitos esos Dije, pues ya, güey Yo agarro el puente Agarra tú ahora esa cosa Azul Ok Ahí Ya no salen, güey No, sí salen Pero déjame ver O sea, los de acá no salen ¿Dónde se ponen? Y si lo pones acá, mira, güey A ver qué pasa Ah, los va tirando ahí, mira Pues ponlo un poco más para allá Para que los tire luego, luego saliendo Ponlo por acá, ándale Ahí, perfecto Listo Ahora yo cambio el puente acá De hecho así es Y nada más ahí Vas a tener que mover ese puente atrás de mí No lo voy a poner a que me tape a mí, güey Tienes que poner atrás La mierda, me matan Ahí está Ahora hay que encontrar el disco, güey El compact disc Acá no La puertita La verdad no se abre No, no tiene palanquitas Acá está Acá está Y vamos a ver con qué tontería nos salen Inserter disco Lo lograsteis El sistema está encendido Estoy conectada Puedo verlo todo ¿Veis? No ha pasado nada Excelente No mames Es una tontería esa, en verdad Una roleada nada más Con esta llevan cuatro sesiones completadas Sí Sesiones, sectores, no sé cómo quieran decirle Creo que son fases, algo así El caso es que ya llevamos cuatro de algo Cuatro más las extras, ¿no? Sí, más las extras Superados los obstáculos Ya nos está felicitando, güey Tengo una sorpresa, dice A ver Una pista extra Una pista extra ¿Qué carajo se está abriendo? Acá viene algo, güey Ah, ahí viene la extra, mira Allá Bueno, según esta pendejita Esa es la última Según Según Muy bien A ver si no nos trolea, eh Aquí son varias A ver, uno Ya está, cambia esta cosa Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Son ocho misiones, vamos Este ya es como de humanos Ya no es de Máquinazo, no sé Ay, güey Una caída de esta magnitud Oh La extra ¿Qué tanta profundidad tiene este laboratorio, güey? Porque yo veo que hemos caído Y caído, y caído, y caído, sí Es un montón Esta final Esta final se entrenará para la cámara de los humanos Tiene una utilidad Las otras serán divertidas Pero seamos sinceros Necesitaría sujetos humanos Para considerarlo ciencia A ver, mira, ahí Esta cosa aventó Goma Ah, plastilina, mira ¿Fue todo? Tienes que presionarlo Vamos a dos danzas ahí Ah, ya sé, ya sé Ah Ah, ya, ya Sí, sí, sí A ver He de tener que bajar el botón O si no, mira Yo me atravieso A ver, ponte Ajá Ahora sube Ya Y ahora tú vas a tener que presionar uno por ahí Sí, ahí ya tira Ajá Ah, el problema es que aquí Tú Inactiva el botón Ah, carajo Tienes que ser tú, ¿no? Yo creo ¿Y cómo regreso yo acá, güey? No, no te va a dar tiempo Llegas A ver ¿No puedes abrir un portal encima de eso? No A ver ¿Qué carajos? A ver A ver A ver si al revés Me subo Y a lo mejor aquí ya hay algo A ver Quítale A lo mejor hay un A ver Aquí hay algo Ah, pues mira Ya, ya, ya Pásate por ahí Enhorabuena por completar la prueba Sois el mejor equipo de pruebas cooperativas que podía pedir Uy, este ya son pruebas de humanos, ¿no? Sí, según Según Ya no son maquinitas Ustedes tienen que ser más fáciles Porque los humanos son más bestias Los humanos no piensan Sí Bueno Las máquinas no han de decir Sí A ver A ver O sea, mira Creo que querían castigarlos Por no dejarme incluirlos en mis pruebas Por eso ellos no querían superar estas pruebas Trataban a sus amigos como enemigos Trataban a sus amigos como enemigos Esa Y A ver A ver Creo que ya sé lo que tengo que hacer A ver Ah, no Es que si paso para allá Se va a quitar el este Viene y se presenta solo con esto que supo Y les traigo ante ustedes uno más que de mi grupo La cuenta Que del ser al quien se enfrenta Más claro en la guardra el de player de 60 Es naifer dorado Va a dejarlo sin aliento Si quieres ven y díbelo Pa' que ves que no es cuento Soltura Va matando a cada basura Novatos que presumen Hoy los deja sin costura 10 mil lo respaldan En YouTube se le respetan Muchos falsos mentirosos Vienen y lo retan Para ver que si es bueno Para ver que sin caja Muchos han venido como tú Y él no se rebaja Desde un buen tiempo Empezó agarrando vuelo Pero no me malentiendan Él siempre con los pies en el suelo Ayuda al que se lo merece Es esfuerce El chiste no es estar arriba El chiste es mantenerse